Al firmar el acuerdo de colaboración entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Transparencia Mexicana, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados Covarrubias, enfatizó que los diputados de la Sexta Legislatura se impusieron la obligación de hacer de este órgano legislativo un Parlamento Abierto, que permita construir una relación cercana, transparente y honesta con la ciudadanía. Granados Covarrubias afirmó que el convenio será el instrumento rector para diseñar políticas, tomar decisiones y explorar las posibilidades legislativas en la materia. A mis compañeras y compañeros diputados que han presentado iniciativas en esta materia, a mis compañeros y amigos de Aterenas, a Gabriel Gómez del Campo, y a todas y todos los que han dado en este proceso legislativo un esfuerzo para hacer de la transparencia una vocación democrática en esta legislatura. En el Museo de la Ciudad de México, el legislador dijo que las recomendaciones propuestas o señalamientos que formule transparencia mexicana serán llevadas a cabo en el trabajo legislativo y parlamentario. Con ello indicó, se garantiza puntualmente que sus aportaciones se harán siempre para mejorar los procedimientos de rendición de cuentas y perfeccionar la transparencia institucional. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.